Cuando queremos alimentarnos saludablemente, el porcentaje de este tipo de alimentos debe de ser pequeño y debemos de escogerlo bien. Entonces, hay muchas personas que van a decir a mí de verdad no me importa, entonces yo agarro lo que quiero y si de verdad no importa, pues mejor ni lean. Pero en realidad es muy importante porque se trata de hacer un poquito de conciencia y de llevar una alimentación lo más natural posible. Entonces, obviamente hay muchos alimentos que deben de ser procesados que forman parte de la alimentación saludable pero no debe de ser el 90%, ¿verdad? Debe de ser un 10%. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Hola, tribu de almas conscientes. Ustedes no tienen idea lo feliz que estoy yo porque vamos a aprender juntos. Bueno, no sé, a lo mejor algunos de ustedes sí tienen esta costumbre. Yo confieso, no. Pero en los buenos hábitos que quiero implementar a mi vida es este aprendizaje que vamos a conversar hoy con Gisela de Gramajo, nuestra invitada. Ella es chef, especializada en nutrición y es autora del libro Feliz y Saludable. Ustedes lo pueden ver ahí en la cámara en un momentito. Vamos a hablar con Gisela sobre el tema aprendiendo a leer las etiquetas de los alimentos. Se va uno literalmente despachos cuando se pone atención a la cantidad de preservantes, azúcar, almidones y cualquier otra cosa que pueda tener lo que usted felizmente se lleva a su boca sin tener conciencia de cómo esto puede repercutir en su cuerpo y en su salud en general. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Abramos la mente y el corazón para aprender esta nueva herramienta. Le damos la bienvenida a Gisela. Gracias por estar con nosotros acá en el estudio, Gisela. Qué alegre. Te abrazo con todo lo que te ha tocado vivir en estos últimos meses. Agradezco doblemente el que estés aquí, aún con todo lo que has experimentado. Bienvenida. Gracias, Carolina. La verdad, muy contenta. Para mí siempre es un honor poder estar aquí contigo y compartir en esta nueva etapa que me encanta. Y así como me encantan a mí muchas. Ay, Dios mío, no puede ser, no puede ser. Lo primero es no sufrir. Vienen, cuéntanos, ¿por qué es tan importante que aprendamos a leer de las etiquetas, Gisela? Bueno, primero es importante aprender a ver las etiquetas porque tenemos que escoger bien los alimentos. Cuando queremos alimentarnos saludablemente, el porcentaje de este tipo de alimentos debe de ser pequeño. Y debemos de escogerlo bien. Entonces, pues hay muchas personas que van a decir a mí, de verdad no me importa, entonces yo agarro lo que quiero. Y si de verdad, pues no importa, pues mejor ni lean. Pero en realidad es muy importante porque se trata de hacer un poquito de conciencia y de llevar una alimentación lo más natural posible. Entonces, obviamente hay muchos alimentos que deben de ser procesados que forman parte de la alimentación saludable, pero no debe de ser el 90%, ¿verdad? Debe de ser un 10%, ¿verdad? Entonces, y debe de ser procesados, no altamente procesados, no genéticamente modificados. Hay que tener cuidado con las cosas que vamos a escoger. Entonces, cuando escogemos los productos que vamos a utilizar en nuestra casa, debemos de buscar que sea lo más saludable posible. Porque a más proceso, menos nutrientes y a más alimentos procesados, más inflamación en el cuerpo. Y eso es, la inflamación es la causante de muchísimas enfermedades que supuestamente no tienen explicación, pero vienen del abuso de este tipo de alimentos. Sí, imagínate, eliminar, idealmente, reducir como mínimo la información. Estamos habituados a dejarnos llevar por el placer que causan algunos sabores en nuestro paladar. Y también olvidamos también que mucho de eso está asociado a memorias, muchas veces de la niñez, Gisela, donde uno dice, ay, sí, el cafecito con leche. En mi caso era la leche con el cafecito, el panito sumergido, el olor de panqueques o el olor del pastelito de banano especial que hacía mi mamá o la abuelita. Ante todo, cuando esos seres queridos ya no están, o los camarones al estilo, o las cosas que vienen a lo mejor en un frasco, en una lata, en una caja. Y yo sí hago conciencia de eso, que yo me recuerdo cuando yo era niña, tengo 62 años, para que no hagan muchos números, tengo 62 años, pero cuando yo era niña, que uno comiera en un restaurante o cafetería era, para empezar, raro. O sea, no era común, no solo por la situación económica, sino que porque se habituaba más las celebraciones a hacerlas en casa. En casa. Fuera fin de semana, fuera entre semana, un cumpleaños, no era ni siquiera el pastel preparado en una pastelería, lo hacían en tu casa incluso el pastel. Entonces, los fines de semana podías compartir con otras familias o ibas a un picnic, a una orilla de un río, a la playa o a algún lado, pero llevabas tu canasta con la comida preparada en la casa. En cambio, ahora, con la modernidad y con todo lo de la industrialización, vemos la cantidad de cosas que están en un frasco, en una lata, en una caja, que están, yo no sé, ahí tú nos vas a enseñar ahorita cuáles son, porque dijiste, el 10% de los alimentos procesados en nuestra alimentación diaria, no más que esa cantidad, pero eso sí, no los altamente procesados ni los genéticamente modificados. Bueno, primero que nada, nada está prohibido. Yo lo que digo es, lo prohibido se antoja. Hay que reducirlo y ponerle un lugar a cada cosa, ¿verdad? Un punto que tú dijiste de hace años, cuando las personas celebraban y hacían todo su pastel, su comida en su casa, era de vez en cuando el salir, era de vez en cuando una gaseosa, unas papalinas, muy de vez en cuando. Mi abuelita me lo cuenta. Todas esas personas gozan de una mucho mejor salud que los adultos de hoy en día, ¿verdad? Los abuelitos de ahorita, mi abuelita tiene 91 años y su salud ha sido envidiable realmente, pero ella sigue con la misma costumbre, ¿verdad? De comer todo en casa, de sus hábitos, de un pedacito de pastel, nada más, no, mija, no más. Y es delgadísima, pero es eso, ¿verdad? Es los hábitos que estaban en ese entonces. Pero empezó la industria alimentaria a querer facilitarle todo al consumidor. Y uno feliz, ¿verdad? En los noventas, todo mundo feliz y recibiendo todo muy bien y la moda de pocas calorías y cero azúcar. Y entonces, pero realmente nos perdemos, ¿verdad? Nos perdemos en lo que nos están queriendo vender, en lo que nos están queriendo hacer ver como que es algo muy normal. Porque yo antes de meterme en todo, en este camino de la alimentación saludable, pues yo no entendía por qué el azúcar, no, ¿verdad? Si era algo tan, si venía de la caña, si era algo natural, por qué tanto problema. Y realmente ese es el problema de utilizar demasiado producto altamente procesado. Porque tienen tantos químicos que para estabilizar los sabores que tú estás experimentando, le meten el montón de azúcar, aunque el producto sea salado. Entonces, realmente va más allá, ¿verdad? O sea, uno cree que está consumiendo algo, que tú estás consumiendo una crema de avellanas y cuando realmente aprendemos a leer las etiquetas, la verdad es otra, totalmente. Y ves las cantidades de azúcar. Entonces, sí es muy importante ponerle atención a qué estamos comiendo, si estamos interesados en mejorar nuestra alimentación. Ante todo, cuando hay cosas que las puedes hacer en la casa. Entiéndase todo lo que es la mantequilla de maní, la mantequilla de almendra, la mantequilla de avellana, o sea, todo eso. La mayonesa. Yo todo me dedico siempre a sacar la versión saludable y a que vean que es súper fácil prepararlo, porque realmente, pero aún cuando uno no tiene tiempo, hay versiones que uno puede comprar, ¿verdad? Pero ahí es donde entra el saber dónde leer, porque es como que abrumador agarrar un producto y decir, pero ¿por dónde empiezo? O sea, a mí me parece muy bien esto, pero hay que ver. Lo que tú estás diciendo, o sea, todo lo... ¿Por dónde empezás? Y la letra es chiquitita, Dios mío. Y yo sin lentes. Y cómo se llama... Sí, no sabes que si las calorías, que si cualquier cosa, toda la etiqueta alrededor está saturado. Pero cuando tú vas a comprar un producto, la etiqueta frontal es lo que uno lee, ¿verdad? Es la que vende. Es la que vende. Esa etiqueta está hecha para que tú compres el producto. No está hecha para cuidar tu salud, no está hecha para que tú ahí te informes de lo que realmente tienes, sino que está hecha para que tú digas... ¡Qué rico! ¡Qué bien! Ah, es light, cero calorías, bajo en grasa, bajo en azúcar, lo que tú quieres. Oye, ahora está muy de moda hasta cero gluten y no tienen ni por qué mencionar que no tiene gluten, ¿verdad? Pero es lo que vende. Ahora hay hasta productos que dicen keto. Entonces, la gente ya lo asocia con que no tiene azúcar. Entonces, esa etiqueta realmente no te va a decir lo que tú necesitas para cuidar tu salud o tu alimentación, sino que es para que tú lo compres. Lo que realmente importa y es lo que tú vas a buscar, es lo primero que tenemos que buscar, es la lista de ingredientes. Ok. Entonces, con la lista... En este caso viene lo primerito. No siempre viene lo primerito. Acá está hasta arriba. A veces está hasta abajo. Sí, en unas letras muy chiquitas. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la crema de avellanas, ¿verdad? Entonces, tú buscas la lista de ingredientes y tienes que buscar los primeros tres ingredientes. El primero en la lista es el que en más cantidad está. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo esta crema de avellanas, obviamente yo pienso que el primero tendría que ser avellanas. Pero no, aquí es azúcar. Igual que acá. Ah, exacto. Azúcar. El segundo es aceite vegetal y el tercero es avellanas. Quiere decir que en mayor proporción está el azúcar y el aceite vegetal. Y las avellanas están de tercero. Y hay veces en algunos productos que aparece esta de último o el producto principal ni siquiera aparece. ¿Y a quién ni está? Exacto. Ay, Dios mío. Exacto. Yo quiero hacer mi bebida con sabor de chocolate y no está. Si tú agarras tu bote, ese se me olvidó traerlo. Ya la vi. De 100% cacao y ese en los ingredientes va a decir 100% cacao en polvo. Pero este no, ¿verdad? Este lo que más tiene es azúcar. Sí. Sí. Igual esto, ¿verdad? Que incluso lo recomiendan, ay, sí, que para súper saludable, que los niños desayunen con pan tostado y esto. Pero realmente, pues, no es así. Es que, ¿sabes cuál es el argumento con los niños? Está creciendo. Los niños queman mucha caloría. O sea, a ti, búrrelo usted de azúcar que aquí no pasa nada. Sí, no, totalmente lo contrario, ¿verdad? Porque, ay, sí, los niños no suben de peso, no se enferman. ¿Cuántos niños con obesidad infantil hay? ¿Cuántos niños con diabetes hay? Diabetes tipo 2, ya que es la que nos da precisamente por desórdenes de los alimentos. Entonces, sí es bien importante. Yo no vengo y prohíbo esto. Yo lo tengo en mi casa porque tengo un niño que le encanta y que en algún momento, pues, creímos que era saludable. Pero es de vez en cuando. O sea, ya él tiene conciencia de lo que debe de comer y de lo que no debe y lo que es de vez en cuando. Entonces, de vez en cuando, pues, le pone a sus panqueques. Saludable. O sea, creo que ande con la cuchara llena de eso, ¿verdad? No, entonces, a veces las personas se asustan porque dicen, hala, pero es que entonces hay que prohibir todo. No, es cuestión de encontrar un balance y de encontrar dónde y de poder hacer ese pastel de banano que tú decías de una forma saludable. Los panqueques de una forma saludable. Realmente yo preparo todo en mi casa y a veces me dicen, ¿en serio esto es saludable? Sí, es saludable porque tenemos que escoger los ingredientes, ¿verdad? Al cambiar uno o dos ingredientes en todas las preparaciones, cambia la cosa. Pero cuando las cosas vienen empacadas y no se preparan, como por ejemplo una salsa de tomate empacada, la comparas con una salsa de tomate hecha en casa y realmente te asombras al ver que la salsa en frasco tiene azúcar y es uno de sus principales ingredientes para nivelar los químicos y los preservantes. Eso, los preservantes porque si no el producto sería súper perecedero, o sea, una salsa de la casa no te va a durar meses en una estantería. Claro que no, no te va a durar más que un par de días y lo tenés que estar hirviendo. Que está en la refri y se arruina. Sí, sí. Entonces, bueno, muchas personas me dicen, ala, pero entonces tenés que estar haciendo salsa cada tres días. No, yo hago un montón y la congelo. Igual los frijoles. En bolsitas o en trastos especiales para congelar. Hay como que encontrar el modo. Y realmente cuando uno empieza a hacer eso, hasta más barato sale un montón de cosas porque ¿cuánto te cuesta cinco libros de tomate y cuánto te cuesta cada frasquito? Claro, es que te tienen que cobrar no solo lo que está adentro, te tienen que cobrar el empaque, te tienen que cobrar el diseño, la publicidad y todo eso te lo van a cobrar. Entonces, eso hace que sea más caro. Y ante todo porque viene así en un tamaño que no es tan grande, es donde, ay, en mi casa solo somos dos personas. No me dio un bote que como que viviéramos doce en la casa, ¿verdad? Entonces, todo eso obviamente lo trasladan, todo ese costo lo trasladan al consumidor. Entonces, acá, seguime diciendo esto. Sí, lo primero, es que es impactante. Aquí estaba también lo primero el azúcar. Tú ya viste, ay, por ejemplo, esta leche para el café, esta leche para el café es la opción número uno de las personas cuando quieren tomar su café con leche, pero no quieren, o sea, quieren quitarse la leche de vaca. Y entonces, esta es la primera opción porque qué rico y es dulce. ¿Qué estamos tomando ahí? El primer ingrediente es agua y después es azúcar de lata. Es un azúcar líquida, ¿verdad? Que es como el corn syrup o el jarabe de maíz. Y tiene aceite de palma. Ojo con el aceite de palma. El aceite de palma es el aceite más barato y menos recomendado para el consumo de las personas. Y es el número uno en todos los productos procesados. ¿Por qué? Porque es barato. Es más barato. Porque, sí, es barato y es fácil de meterlo en todo. Entonces, aquí te das cuenta que, y de ahí viene el montón de, un montón de cosas que uno no puede pronunciar. Así es, si no lo puedes pronunciar, no te lo comas. No lo compre. Exacto. Si no lo puedes decir, no lo compres porque no vas a, no. Generalmente, si un alimento es saludable, no debe de pasar de tres, podría decir, cinco ingredientes. De uno a cinco ingredientes. Si pasa y no los puedes pronunciar, mejor no comprarlo, ¿verdad? Entonces, este no la recomiendo. No para uso, ni para uso diario. De vez en cuando, como les digo, yo no prohíbo nada. Pero las personas que compran esto, pues no es para de vez en cuando, es para todos los días. Y una cucharadita tiene 35 calorías, pero son calorías en azúcar y en aceite, ¿verdad? Porque esa vez azúcar de caña, lo que tiene, es otro tipo de endulzante. Sí, es que el problema del azúcar en todos los productos, ¿verdad? Porque realmente cuando son altamente procesados son productos, no son alimentos. Porque en su mayoría son químicos. Entonces, el azúcar se esconde de muchas formas en las etiquetas. Aparece como carbohidratos, aparece como azúcar, como jarabe de maíz. Y todas las palabras que terminan en osa, sacarosa, sucralosa, todas esas son azúcar que se esconde. A veces hay productos light que dice sin azúcar. Y tú ves y tiene un edulcorante, pero también tiene un jugo de frutas que está azucarado. Pero como no están agregando el azúcar como tal, están utilizando, ahí va escondido el jugo de frutas. Y con que ya le pongan azúcar de dieta ya es, no tiene azúcar. Es que eso es lo que muchas personas piensan. Es el engaño. Y hay que tener cuidado también con los edulcorantes porque son 100% artificiales. O sea, no tienen un origen natural. Son 100% químicos, no tienen ningún beneficio. Y el saber que es cero calorías es como un pase gratis a consumir en un exceso increíble. Y ese exceso es el que es peligroso. Claro, aquí es el tamaño de la medida para servir es de 15 mililitros. O sea, el equivalente a una cucharada sopera. Ay, tan poquito. Y uno, exacto. ¿Y tú a tu taza de café? A leches, a ver cuántos. Un cuarto de taza de café. De leche. Ajá, mínimo. Ese es el problema con las porciones. Bueno, entonces, por ejemplo, tú ya revisaste tu etiqueta de los ingredientes. Eso es lo más importante que uno debe de aprender a leer. Buscar que está presente el primer ingrediente que uno anda buscando y que esté en los primeros. Ahora, cuando uno compra, por ejemplo, yo traje esta que fue la que conseguí. Pero hay paquetes de galletas, ¿verdad? Está dulces, que traen seis galletas o está este. Y uno dice, ala, tiene calorías, tiene 50 calorías. No está mal, me la voy a comer toda. Toda la caja. Porque está bien, ¿verdad? 150 calorías. Pero es que no son 150 calorías por la caja. Es por porción. Entonces, lo primero que te aparece en todas las etiquetas es la porción. Entonces, te dice que esta caja tiene cuatro porciones. Quiere decir que en esta cajita hay 600 calorías. Ya se te derramó. Vieron, vieron, usted adivinó. Usted me tuchó la miel de maple. Ah, mire, ven, cuando ya detraviesa. Ok. Entonces, estamos hablando que estas traen 600 calorías, el paquete completo. Y es chiquito, realmente es del tamaño de un snack que uno se puede comer de un solo. Lo mismo pasa con las galletas dulces que las mamás meten a las loncheras a sus niños. Dice, ay, el paquete trae seis galletas y trae 150 calorías. Y resulta que la porción son dos galletas. Entonces, ¿cuánto hay ahí, verdad? Estamos hablando de 450 calorías en un paquetito de galletitas. Sí, hombre. Aquí no decimos las marcas de lo nacional. Todo esto es producto extranjero. Entonces, bueno, aunque lo vean acá, es producto extranjero. Pero sí, por ejemplo, una botella o lata de una bebida gaseosa, entiendo, tiene el equivalente a 16 cucharaditas de azúcar. ¿Verdad? Entonces, dice uno, ¿cuándo vas en tu vida a endulzar tu vaso? Esa misma cantidad en líquido, si fuese una limonada, una anaranjada, una jamaica. Y no te pasa. Con 16 cucharaditas de azúcar. Y estabilizan los sabores a puro sodio y a puros químicos. Porque tú sentís dulce, pero nunca te empalaga. O sea, tú decís, ah, bueno, está rico. Y te pasa. Pero realmente los químicos son los que hacen que no sientas eso. Y aparte que tenemos engañadísimo el paladar. Es que se va como entumeciendo, ¿no? Tenemos engañado el paladar porque realmente cuando uno empieza a comer bien y a aprender a disfrutar de todos los sabores naturales que podemos obtener en los alimentos, te das cuenta que lo único que estabas comiendo y lo que realmente disfrutabas y detectabas era el azúcar. Por ejemplo, con el chocolate. Yo consumo 100% cacao en polvo para mis batidos, para hacer pastelitos, para panqueques, para todo eso. Y cuando tengo ganas de comer una tabletita de chocolate que a veces en la noche se antoja como un 70, 80% sin azúcar. Si comes el amargo, ya ese te sabe dulce, pues. Y ese te, exacto. Entonces un 70% y estás disfrutando realmente el sabor del chocolate puro. Cuando tú comes un chocolate cualquiera que compras en el supermercado, es azúcar. Ahora, ¿cómo saber? Ahora, para saber cuánta azúcar tiene cada producto, es importante porque lo ponen en gramos. Y uno, y la proporción que ponen así como de 100 gramos. ¿Cuánto es una cucharadita? ¿Cuánto es? Cuatro gramos de azúcar es una cucharadita. Entonces deben de hacer su multiplicación y decir, ah, ok. 20 gramos, hello, cinco cucharaditas. Cinco cucharaditas, exacto. Ok. Entonces, y a veces en la porción, lo que aparece en la etiqueta de los gramos de cucharaditas o de grasa saturada, es lo que tiene la porción. Tenemos que regresar ahí porque a veces dice en 100 gramos y la porción. No es la caja completa porque a veces también ponen como inflado 100 gramos y tal vez el paquete es de 50. Entonces, siempre es como para despistar a las personas realmente porque no está esa cuestión de no ser claros con el producto porque, de nuevo, esto es un mercadeo. Esto es un negocio. Entonces, tienen que vender su producto. Ok. Por ejemplo, la miel de maple que tú estabas agarrando hace un momentito. Hace un ratito, si tú ves en los ingredientes, está la, en la primera lista está jarabe de maple puro. Esa es una mantequilla de maní. Ya me llamó la atención porque está líquido. Porque es lo más natural posible que la puedes conseguir. ¿Y lo venden ya así? Sí, la venden así. ¿Es orgánica? Es orgánica. Vamos a ir a hablar de lo orgánico para no también confundirnos con eso. Pero esta, si tú ves en los ingredientes, dice maní rostizado y no tiene azúcar agregado. Y tiene, lo que hacen es rostizarlo porque así liberan los aceites, las manías o las nueces y todo eso. Y entonces, ese es el aceite que tú realmente estás viendo en tu, en tu mantequilla. Aquí dice, manías orgánicas, rostizadas, secas, con sal de mar. Exacto. ¿Es todo lo que tiene? Eso es todo lo que tiene. No tiene más. Y la que tú haces en tu casa, pues también la puedes hacer con un poco de miel o sin nada. Y ya cada quien le agrega. Pero la diferencia de este bote a un bote normal, de que agarramos sin pensarlo, es increíble. Las cantidades de azúcar, las cantidades de aceites de mala calidad y las cantidades de… Entonces, ahí viene el problema porque estás consumiendo lo que tú no estás buscando. Porque según tú, todas las personas que compran su mantequilla de maní, piensan en que están comprando una mantequilla de maní pura, ¿verdad? O cuando compran la miel de maple, los botecitos que tú encuentras normalmente, lo que menos tiene es miel de maple. Lo que tienen es saborizantes, tienen el montón de azúcar, lo mismo con la miel de abeja. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí es donde tiene que entrar la conciencia de que lo natural no trae etiqueta. No todo lo natural, es lo que tenemos que buscar, productos naturales, saludables. Muchas personas se acostumbran a leer calorías y entonces su 90% son productos donde pueden leer la etiqueta de las calorías. Y realmente eso no es tan importante como los nutrientes que estamos buscando en los alimentos. Fíjate que esta ni caloría así tiene, 180. Sí, todavía es alto. Por, y el tamaño de, de medida de, ¿cómo se dice eso? De serving size. La porción. La porción. La porción es dos cucharadas o 32 gramos y por cada dos cucharadas de esta mantequilla de maní, se está llevando usted a su boquita 180 calorías. Sí, porque hay mucho producto saludable, mucho alimento saludable que es alto en calorías, porque tiene nutrientes, porque tiene un montón de aporte a tu salud. ¿Tú esta consumiste o tú la haces en tu casa? Yo hago en mi casa, pero también tengo de esas porque hay veces que se acaba y en mi casa sí se consume de almendras y de maní casi que todos los días. Entonces sí tengo como que una despensita por cualquier cosa, pero realmente prefiero hacerla. Siempre la publico, siempre digo mis recetas, es mejor hacer ese tipo de… ¿Y esto, por ejemplo, por qué viene así, ralo? Jamás me hubiera imaginado. Bueno, sí, tiene un tipo de proceso, obviamente, ¿verdad? Es procesado, porque pasan por maquinarias que una vez lo trituran, porque cuando tú lo haces en tu casa no te queda absolutamente líquido, ¿verdad? Así lisito. Entonces yo sí prefiero la hecha en casa. Y hasta cuando te ponen aquí, si usted no está completamente satisfecho con esta marca o este producto, su dinero le será devuelto. Cuando alguien se atreve a poner eso en su etiqueta es porque está dando fe que el producto que está ofreciendo es de alta calidad. Y ahora hay un movimiento realmente, pues no se está dando en todos los países, pero sí se está haciendo conciencia de que tienen que mejorar sus productos, de que tienen que ser un poquito más sinceros. Por ejemplo, en México, en México entró una ley el año pasado. Ya se los pone. Los stacks y todo eso, sí. Y hay aquí, aquí a Guatemala llega mucho producto mexicano y en las partes de adelante están apareciendo unos sellos negros, unos rombitos negros y dice exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso. ¿Por qué? Porque ya no le están permitiendo a la industria a que engañe a las personas. En México entró una ley tan fuerte que ni los cereales tienen muñequitos ya. Los cereales que son para los niños solo dice la marca y no aparece los animalitos que uno siempre veía. Ahora, en los países donde eso no está prohibido, siguen haciéndolos así, ¿verdad? Porque es un gancho, ¿verdad? Si es que ya la obesidad mórbida ahí ya iba severo. Porque México sí tiene serios problemas. Tiene serios problemas. Entonces, sí están tratando de hacer ese cambio, de hacer conciencia y de que la gente se entere que lo que está comprando realmente no es saludable. A mí me parece genial cuando yo me enteré de eso, dije yo, bien por ellos, porque van a ver el efecto. Si no inmediato, tampoco como que espérense 40 años, pero sí van a ver el efecto. Porque llega un momento también donde la gente, tú ves que la publicidad de tabaco y alcohol dice, el consumo de este producto es para la salud. Pero según así, hay fumadores. Y así hay gente que consume licor. Sí. Entonces, pero bueno, tú dices, ya por lo menos, es que antes había hasta demandas contra la tabacalera, pero ¿quién le metía a la fuerza el cigarro en la boca a alguien? Nadie. Y encima te daba cáncer y era culpa de la tabacalera. O sea, no. Lo mismo sucede con todo esto. Sí, porque las personas. El abuso de todo esto es dañino. Es súper dañino y por ejemplo, la mamá que mete a su lonchera, a la lonchera del niño, un juguito, una galleta y todo empacadito, él leyó lo de enfrente y dice que vitaminas, que está fortificado, que esto y el otro y según ella está haciendo lo mejor porque cree en lo que le están diciendo. Pero realmente la salud de este niño que crece comiendo este tipo de lonchera es totalmente deficiente. Tiene problemas de azúcar, tiene problemas de sobrepeso, hasta el humor se arruina cuando el exceso de productos procesados domina nuestra alimentación. Claro. Ok. Retomando entonces. Lo primero que vamos a ver, aquí coincidió en esta otra, no, está hasta abajo. Idealmente lo pusieran hasta arriba todos. Es los ingredientes y si el azúcar es el primero, ojo, viene en cantidades industriales en el producto que usted tiene en la mano. Lo siguiente ya viene la información nutrimental, dice acá, donde los porcentajes de vitaminas, sodio y todo lo que, grasas y todo lo que le va a hacer bien a tu cuerpo está dicho ahí. Sí, habla también, dijiste tú sobre poner atención en la cantidad de calorías que indica por la porción que se sirve. No habla de la caja, no habla de la porción, entonces si usted se va a comer la caja entera, multiplíquelo por la cantidad de porciones que tiene eso. Otra cosa, debemos fijarnos también en la fecha de caducidad, de cuándo fue producido el producto, cuánto te afecta eso. Porque hay gente que aplica a la medicina también, que ya mire, se le venció el mediados de julio, se venció su producto. ¿Qué lo hago? Lo tiro, todavía lo podré consumir. Quiere decir que los preservantes ya perdieron efecto, o sea, ¿qué hago? No sé si hay productos también donde hay un simbolito donde dice la cantidad de veces que ha sido reciclado algo, no solo el empaque, sino que el contenido. Sí, eso pasa mucho con las leches, como que, pero sí, yo, siempre tienen como un margen de vida el producto, porque ellos tienen que ponerlo antes porque están obligados a hacerlo, pero yo sí aconsejo que si el producto está vencido, no se lo coma, porque todo puede reaccionar de diferente forma, ¿verdad? Ahí es donde viene, pero me puse grave y no sé y no comí nada afuera, comí en mi casa. Puede ser ese tipo de reacción, porque muchos de los productos que estamos hablando, pues tiene químicos, tiene ingredientes que realmente no sabemos así con certeza cómo reaccionan en nuestro cuerpo. O nunca nos ha hecho daño y de repente empezamos a ser alérgicos a un producto, por ejemplo, la mantequilla de manía. Ay, no, pero si yo toda mi vida he comido manías. Ay, no, pero si a mí siempre, o sea, pero resulta que ahorita su cuerpo ya dijo, basta, ya está tan saturado que ya la reacción que tiene ante el consumo de un producto determinado es hasta puede ir a parar a los hospitales. Vienen las intolerancias, pero eso es porque el producto no es 100% natural. Puede ser que la persona que ahora es intolerante o alérgica a las manías venía comiendo manías desde que era chiquito, pero esas manías eran de las que tenía aceite de palma, eran de las que eran procesadas, que tenían otros productos, no las naturales. Entonces, cuando estamos consumiendo mucho aceite de palma o aceites hidrogenados, esos causan demasiada inflamación en nuestro cuerpo, principalmente en el intestino. Cuando el intestino se inflama demasiado, empieza a ya no funcionar bien y empiezan las intolerancias y empieza que, bueno, lo normal es que uno en la mañana amanece planito y en la noche, pues obviamente ya no está tanto porque todo el movimiento intestinal y la comida. Pero hay personas que se inflaman demasiado, que dicen hasta parezco embarazada y ya no me cierro el pantalón. Y yo cuento que yo soy una de esas personas, en mi libro, en mi historia lo cuento, me empezó a pasar eso con muchas grasas, no solamente de lácteos, sino de otro tipo de grasa. Entonces, pero eso es por el abuso a lo largo del tiempo. No es de que, ay, yo lo comí una vez, ay, ahora ya me va a dar algo, voy a tener una enfermedad. No, es lo mismo que cuando uno no come saludable y se come una ensalada, eso no te hace saludable en ese momento, ¿verdad? Entonces, pero cuando es demasiado lo que tú estás consumiendo, es cuando viene eso. Y ese es el mayor problema ahorita, sobrepeso, obesidad, intolerancias, alergias. ¿Cuántas personas tú conoces que no pueden comer por lo menos un alimento porque le hacen mal, porque Dios guarde? Pero es por eso, es porque dejamos que nuestra alimentación esté secuestrada por alimentos que realmente no aportan. Claro, y a lo mejor no es ese alimento. Estoy pensando ahorita en mí. Cuando yo me hice hace años la prueba de intolerancia alimenticia, una de las cosas que yo así no puedo hacer, la semilla de marañón. La amo, me encanta ese sabor. Se supone que yo no las debo de comer porque soy el jengibre. Soy intolerante al jengibre. Eso sí nunca me ha gustado. Dijo, bueno, qué bonito, si ya tengo excusas para no comérmelo. Pero como eso, no sé, a mí nunca me, o sea, no es que se me cierre la garganta, no es que me salga una erupción en la piel, no es que me produzca diarrea, no es que piensa uno como que en cosas como más graves o más fuertes, pero a mí cualquier semilla, cualquier cosa, los gases que me produce, manías, almendras, pistachos, nueces, tú decís qué. Y duele. Todo ese tipo de cosas a mi sistema no le hace bien, o sea, no es nada más la semilla de marañón. Entonces digo, ¿qué hay en mi tripa que no quiere o ya está tan inflamado que eso le parece como un agresor o algo muy agresivo para mi digestión? No sé, pienso en eso porque lo hemos naturalizado, que si me produce gases, que si me produce acidez, que si me produce inflamación, sí, siempre, toda la vida, o es porque comí tal cosa, o sea, lo justificamos. Sin pensar que el consumo de todo esto por años, todos esos preservantes que nunca lo vimos, eso no lo deberían desear en el colegio, te das cuenta, desde chiquitos. Educación nutricional, es lo que yo digo. Si te dan salud y seguridad, bueno, que ahora los nombres de las materias que llevan son como diferentes, pero si nos dan todo eso y nos enseñaran que el azúcar sí sabe rico, pero que abusivamente comerlo es súper dañino, es más adictivo que la cocaína. Entonces, si todo ese tipo de información nos la dieran y viéramos a los adultos a nuestro alrededor comiendo más frutas y más verduras, nada que yo soy el grande, yo me libro y tú eres el chiquito y te friegas y te lo comes y encima no hay mucha variedad en cómo prepararlo. A mí me ha dado últimamente en comer el brócoli crudo, pero para comérmelo crudo, lo pongo en mi licuado de la mañana, en mi licuado verde. Entonces, mira, ya es una cosa como que, ya me lo estoy imaginando para mañana, por ejemplo, porque lleva apio, manzana verde, lleva kale y lleva brócoli, o sea, las cabecitas de brócoli crudo. Aparte le pongo el amaranto, le pongo la cúrcuma, le pongo la linaza, le pongo un chorrito de miel, una miel que me regalaron de no sé dónde, exquisita, y le pongo también macha. Entonces, yo creo que mi batido… Es una bomba nutricional. Sí. ¿Y le darías eso a un niño? Por supuesto. Exacto. Ese es el error de muchas personas, ¿verdad? Que piensan, tú sí se lo darías porque estás consciente de que es… Y es que sabe rico, además. Y además le echo kombucha. Y está muy bien. Un poco porque no me salga muy espeso. Claro, pero muchas personas dicen, no, él es niño, a él no le va a gustar. Esto es para mí porque yo me estoy cuidando mi peso. Pero no se trata de eso realmente, ¿verdad? Se trata de cuidar nuestro cuerpo en salud, no en peso. Y eso es un error. Uno debe de comer… En mi casa todos comemos parejo. Todos tenemos que probar, todos tenemos que alimentarnos bien porque es para nuestra salud. Eso nos va a dar más años de vida, nos va a dar más años de calidad. Cuando tú mencionabas es que las semillas me hacen mal, es muy importante ahí un punto que es el balance de alimentos, el balance de los grupos de macronutrientes principales como carbohidratos, proteínas y grasas. Todos tienen unas porciones, todos tienen su porcentaje a lo largo del día. Entonces, pero cuando no están esas reglas, cuando las personas solo comen y comen lo que compraron empacado, hay abuso de ciertos grupos de alimentos y ahí es donde vienen también los problemas. Ok. Viendo acá que esto lo que es, es atún enlatado, Jesús, José María. ¿Tu primer ingrediente es? Ni con lentes, miro yo esta cosa, pues. Espérame, mi información nutricional, ingredientes, atún, agua y sal. Ahí está. Producto libre de gluten. Y ese yo recomiendo comer atún porque el atún fresco pues sí se consigue, pero a veces pues no entra en el presupuesto porque es un poco caro. Es más caro. Entonces podemos utilizar el atún en lata. Pero hay otras versiones que el primer ingrediente es soya y después viene el atún como en tercero porque usan ingredientes de relleno en otras marcas, ¿verdad? Ok. Hay diferencia, por ejemplo, este que dice, porque hay la gente que cuida eso tan light, ¿verdad? No solo es con el azúcar light porque lo que le dan es azúcar dietética, sino que el light en grasa, ¿verdad? O en descremado. Entonces, si aquí dijera atún, agua, no, no lo, bueno es que el de aceite. Es un aceite, ahí tendría que decir qué tipo de aceite. Yo recomiendo el atún en agua. ¿En el agua? En agua. Debe de ser en agua. Es más sano. Sí. Y tú le agregas lo que tú le vas a poner, la grasita saludable, le puedes poner aguacate, le puedes poner nueces, le puedes poner… Incluso aceite de oliva crudo. Si tú quisieras. Después, pero cuando viene con las verduras y el aceite… O sea, ya se amoló la cosa por los preservantes. Y porque el aceite no es de buena calidad. No me digas que a esto también le meten de palma. Sí, a la mayoría le meten. Utilizan otras. No es de oliva. A veces solo ponen, para ya no utilizar, porque hay mucha campaña en contra del aceite de palma, ponen aceite vegetal. Pero tú no sabes qué vegetal es. Cuando trae oliva, ahí sí lo ponen, porque saben que eso jala también a lo saludable, porque hay mucho movimiento que está tratando, ¿verdad?, de hacer conciencia con lo saludable. Entonces, viene el mercadeo y ponen oliva, ¿verdad? Ok. Una gota. Sí. Ok. Aquí en este que dice, por ejemplo, yo no leo etiquetas. Yo no tenía ese buen hábito. Dice, libre de gluten. Tú decís que es como la tendencia ahora poner ahí… Es la tendencia. Porque hay mucha gente intolerante o celíaca. Porque han satanizado la palabra gluten y lo pusieron como algo malo realmente. Sí, hay personas que son… las personas celíacas que son alérgicos al gluten, pero es como yo soy alérgica a los camarones, pero eso no hace que sea el camarón malo para ti. El problema es que se hizo como… cuando muchas personas aparecieron celíacas, pues hicieron su dieta, su régimen y perdieron peso, obviamente, porque se quitaron un montón de alimentos. De todo hay bueno, hay saludable y poco saludable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa a veces, que cuando algo se hace muy popular porque pierde de peso, entonces todas las personas… Ay, sin gluten porque es lo que engorda, pero el gluten no engorda. El gluten es la proteína de los carbohidratos, no es así como la lactosa es el carbohidrato de los lácteos. No es ni bueno ni malo, pues es algo natural que está en los productos. Ok, si esto está de moda ahorita, al que te pongan libre de gluten, como dice aquí en la etiqueta, ¿y qué pasa si no leen la ketchup, por ejemplo? Esa tiene gluten. Esto no tiene, pero la ketchup sí tiene. Y hasta las salchichas a veces. O sea, hay muchas cosas porque son los productos de relleno que yo te digo. Por ejemplo, tú estás comprando un atún y de repente tienes soya ahí metido. Este no. Y eso es altamente procesada, la soya. Y está ahí de relleno porque sale más barato. Esta no, esa no la tiene. Pero… Quieren ver. Pero pasa, ¿verdad? ¿Este se ve aquí en Huete? Sí. Es que mi esposo compra uno porque vienen unos frasquitos de vidrio. No me pregunté la marca porque yo no lo consumo eso. Entonces, a él se le hace como más rico, pero sí me llamó la atención. Yo cuando compraba antes, compraba en agua. Él los compra en aceite. En aceite. Le voy a decir que mire cuál es su aceite. Es que vea qué aceite tiene. Puede haber productos que sí tengan un aceite adecuado, ¿verdad? Mira todo lo que tiene de agua. Qué cariño, qué barato. Y así va, uh, uh, wow. Sí. Es que dice, peso neto, 170 gramos. Peso escurrido, 120 gramos. Sí. O sea, hay 50 gramos de agua. Que eso no se lo come uno. Pues tú cuando lo vas a parar… Y lo mismo pasa con el aceite. Si es en aceite, entonces en lugar del agua es en aceite. Es un montón. Bueno, ahora, otra cosa que hay que tener cuidado, que lo puedes ver, por ejemplo, en este que dice que es orgánico. Ajá, ajá. Hay otros que dice que no… Este dijiste que era bueno. Este es gringo. ¿De dónde es este? Este Canadá. Yo creo que sí es. A Canadá, dice. No, no es de aquí. Pero dice que es orgánico o que dice que no es genéticamente modificado. Todas esas cosas son importantes, pero no precisamente los hace más saludables. A veces las personas, ay, sí, yo como más saludable porque todo es orgánico. Sí, ayuda, pero no es orgánico igual a saludable. Tú puedes comprar un cereal azucarado orgánico, pero es azucarado. Tiene azúcar refinado y tiene un montón de cosas, pero lo que pasa es que la caña de azúcar, pues no utilizaron pesticidas. Entonces, por eso es que le ponen. Alguno de los ingredientes que lleva el producto puede ser orgánico, pero no necesariamente todo el producto final es orgánico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo genéticamente modificado, que también aparece en las etiquetas, más en los productos gringos que ellos están obligados a poner, si tienen grasas trans, si tienen los productos genéticamente modificados. Están obligados a ponerlo. Y dice que eso está genéticamente modificado. Sí, porque tiene algún aceite o algún ingrediente que lo tienen, pero no te dicen cuál es. Por ejemplo, todos los… Advertido estás. Ya tú sí te lo… Tú ya sabes que tiene un… ¿Qué es un alimento genéticamente modificado? Quiere decir que se alteró desde su origen. Por ejemplo, la soya, que muchas personas piensan… Yo ya lo he mencionado ahorita mucho y por eso lo quiero explicar. Muchas personas piensan que la soya es súper saludable y está bien, pero realmente es un producto genéticamente modificado. Por ejemplo, de ahí sacan queso, sacan carne, sacan… Y la soya es un frijolito. ¿Y de dónde sacan todo eso? Porque lo alteraron y es altamente procesado, genéticamente modificado y no aporta nada a tu salud y a tu nutrición. Entonces, sí hay que tener cuidado con esas cosas. Es cuando yo te digo, hay que buscar alimentos saludables. Por ejemplo, muchas personas hacen la leche de soya. No, mejor la de almendras o la de coco o incluso la de vaca, pero descremada. Pero la de soya no estás… o sea, es demasiado… Tiene mucho más proceso que todas las leches que yo te acabo de mencionar, que también tiene. No more… Verify. Quizá… Este es el… Ni lo había visto jamás en mi vida. ¿Ese sello? Este sello. Sí, aparece en muchos, chiquito, pero más que nada en producto de Estados Unidos, porque están obligados legalmente a ponerlo, porque hay demasiado producto que realmente no es, o sea, ya es algo sintético cuando tú estás consumiendo eso y da problemas de nutrición. Entonces, si hacemos un poquito de conciencia, sí hay que cambiar muchos hábitos y al hacer eso la salud mejora muchísimo. Para eso mejor te echas leche, tu lechita normal, o sea, leche de vaca a vaca, o sea, ni siquiera de almendras. Yo tomo leche descremada con mi café, pero sin azúcar, o sea, solo mi lechita descremada y se acabó. Yo prefiero eso a tomar este tipo, o los de polvo, más procesado todavía, ¿verdad? Te voy a traer ahorita. Hay que saber escoger, ¿verdad? Cuando uno quiere darse su gustito, está bien, pero cuando es algo de diario, sí hay que tener cuidado. La leche evaporada está, me late que está como por este camino. Sí. Dios mío. Vaya que yo que me tomaré con esos al mes, dos, ni tres, porque yo no soy mucho de café. De botes, de esos. De, no, 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 de que me hago mi pocillo con mi café y con esto. Yo sí pasé, ya yo pasé una transición de tomar mi café con leche evaporada y como con cuatro cucharaditas de azúcar. Después me pasé, así tengo mi historia, ¿verdad? Después yo decía, ay, no, mucho, ¿verdad? La leche evaporada ahora me hace mal. Entonces, tomaba. Porque hay gente que se la toma solo el café con la leche evaporada, sin azúcar. Sí, pero yo sí le ponía, y un montón. Después, ah, el azúcar blanco no, entonces mejor el azúcar moreno. Ah, ok. Igual las cuatro cucharaditas y era lo mismo. Después dije, oh, ay, no, ya la leche me está haciendo mal, entonces encontré esto. Y yo ni por donde pasó al leer las etiquetas. ¿Y cómo te cayó? O sea, a mí no me hacía mal, me encantaba, yo sentía delicioso y esperaba todos los días, ay, ya mañana mi cafecito, porque me encantaba el sabor dulcísimo. Sí. Y entonces lo tomaba, pero ahí yo ya estaba en mi proceso de transición, porque uno va por pasos, uno no cambia todo, uno va aprendiendo, y a medida que uno va aprendiendo, va cambiando y se va enterando que habían cositas que uno creía que eran saludables y no lo eran. Yo ya estaba comiendo bastante más saludable y ya estaba perdiendo peso, pero hubo un momento en el que me estanqué. Y entonces yo dije, ¿pero qué pasó, verdad? Y entonces yo ya estaba estudiando todo esto y se me ocurrió ya leer la etiqueta y yo dije, no puede ser. O sea, tenía jarabe de maíz y entonces cuánto, yo trataba de no consumir más azúcar y en la mañana lo primero que hacía era, porque yo no le ponía una cucharada, como sugiere eso, le ponía, a saber qué cantidad. Un día por final lo voy a medir, mi despedida, digo, yo la voy a medir. A decir que uno a veces hasta media taza le pone, de eso porque uno dice, o un tercio, depende de qué tan dulce te gusta. Pero uno en ese momento pensaba que era lo más rico del mundo, entonces con todo el dolor de mi corazón lo dejé de tomar. Y yo dije, bueno, lechita otra vez y panela, hasta que llegué al punto donde ya lo tomo amargo. Y ahora que yo tomo amargo, mi café y todo lo que tomo, porque yo realmente no tomo azúcar, cuando pruebo algo de esto, yo lo que siento es el químico, no siento el sabor dulce. A mí esto me sabe a azúcar dietética, no sé qué azúcar tenga, pero… No, no es dietético. Ah, es de azúcar de caña. Sí. Porque a mí a eso me sabe, tiene como un dejo de eso. No, esto es puro azúcar, pero cuando tú ya lo probás, lo sentís el sabor a químico. Aquí te dice que es un azúcar en lata. ¿Por qué? Porque yo ya reeduqué mi paladar, ya es distinto. Ok. Entonces, de eso se trata, de ir cambiando poco a poco, porque no es que tú vas a entrar a tu despensa y vas a decir, voy a botar todo y voy a cambiar absolutamente todo, es poco a poco. Aquí me vas a educar bien, dijo, me tengo que despedir de él, entonces tengo que tener claro el por qué, yo te voy a decir adiós, lechita deliciosa. Ok. Ingredientes. Agua. Caña de azúcar, dice aquí. Ese tú dijiste que es un tipo de azúcar. Es azúcar. ¿Qué dice cane sugar? Ajá, es un azúcar en lata, es líquida, es el jarabe de maíz. Es un más. Es como que dijeran corn syrup. Sí. Así de dañino. Entonces, pero lo cambian, cambian los nombres precisamente para despistar a las personas, porque tú nunca le habías puesto atención a eso. Mira, pero sí sabía ya lo malo del corn syrup, que está metido en todo. En todo, y es azúcar. El problema es cualquier tipo de azúcar procesado que esté en todos los productos, lo debemos de eliminar para consumo diario, ¿verdad? No es. Imagínate iniciar tu día con una taza de café y lo que le estás metiendo primero es azúcar refinado y pasas el resto del día tratando de evitarla, pero eso mismo que estás iniciando tu día con eso hace que se te antoje azúcar. Sí, no, por suerte yo no tengo el hábito del café. Entonces, estás en un ciclo, ¿verdad? A la mayoría de personas les pasa. Sí. Entonces, sí, y no es primera vez y por eso lo traje, porque es muy, muy común que las personas, cuando tratan de hacer un cambio saludable en su café, caemos en esa leche, porque yo también lo hice. Sí, no, y hay otro que es como cafecito, con sabor de avellana, ese me parece espantoso, no me encanta en mi boca. Hay algunas opciones, esas no las traen acá, pero que no tienen azúcar, ¿verdad? Y dice no sugar, y está bien, pero al final no tiene azúcar, pero lo que estás consumiendo, ¿qué es? ¿De dónde viene la leche? Es lo mismo. Es lo mismo, es un químico. Es aceite de palma y… Tomando, no tiene azúcar, le vas a agregar tú tu sobrecito. Bueno, ponele, en mi caso, y no es porque no quiera separarme de esto, lo voy a hacer, obviamente, pero leche de almendra, leche de arroz, leche de coco, leche de vaca, leche de soya, pero cualquiera de estas cuatro leches que yo tome, no importa, me produce el mismo efecto. Entonces, dicen, pero ¿por qué? Entonces digo, si me va a hacer el mismo efecto, perdóname, pero leche entera, vení para acá. Es que sabe diferente, si tú te tomas, por ejemplo, una… no es lo mismo hacer panqueques con leche descremada o leche deslactosada que con leche entera, no es lo mismo tomarte un café con leche deslactosada que con leche entera, no es lo mismo, o sea, el sabor, no sé si es la grasa o qué es, pero el efecto, te prometo, porque incluso la de almendra, que te la venden ya en cajita, que viene con azúcar y sin azúcar… ¿Cambia? El sabor sí cambia, pero el efecto en mi cuerpo, dice uno, Dios mío, ay no, ya yo no sé qué quiere mi cuerpo, pero yo igual, si me la tomo, que no tomo tampoco leche todos los días, pero cuando tengo ganas de tomar, la tomo entera. Aquí hay mucho de escuchar tu cuerpo, ¿verdad? En tu caso no hay como un examen que te diga realmente qué es lo que está pasando, porque una leche de origen vegetal… Porque una leche de origen vegetal que no tiene lactosa te está causando esos problemas, uno debe de aprender, y lo que tú estás haciendo, bueno, de vez en cuando me doy gusto, y si no tienes un efecto tan malo, porque sí hay alergias que sí pueden representar hasta perder la vida, ¿verdad? Entonces sí hay que tener ojo con eso. Ahora, si las personas, si tú me dijeras, yo tomo todos los días leche entera, ahí sí te diría yo, no, porque entonces ahí vamos a entrar en un problema de colesterol. No, 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 yo tomo la leche entera, a veces, bueno, ala, no, es que ni siquiera todos los sábados yo preparo los panqueques para mi familia con banano, o sea, la masa lleva el banano machacado, y quedan del sabor delicioso, pero me puedo pasar un mes y no me como un panqueque, y a veces me puedo comer el domingo, si sobraron, porque son panqueques chiquitos, me como dos, entonces, digo yo, ahí va con leche, o sea, ahí va disfrazada la leche, ¿verdad? Claro. Pero así de yo servirme un plato con cereal y leche, o hacerme un licuado de banano con leche vainilla y azúcar, y con hamburrada, lo amo. Es de mis sabores de niñez, sí. Entonces, pero, pero no, no abuso de eso, pero no importa. Está bien. Pero no importa cuando lo tomo y mi cuerpo digo, ay, no, no fregues, igual no, mira, me voy a tomar, o sea, yo sí le digo, me lo voy a tomar. Porque es de vez en cuando, y de eso se trata, de un balance. Y para todas las personas que quieren hacer un cambio y dejar ciertos productos, debe ser uno a uno, porque debemos de ir. ¿Qué es uno a uno? Uno por uno. Ah, uno por uno. Uno, hoy voy a dejar la leche, hoy voy a cambiarme a pan integral, hoy voy a dejar el azúcar blanco y me voy a pasar a una mejor opción. No es todo, porque lleva tiempo reeducar nuestro paladar, lleva tiempo también dominar nuestra mente, porque estamos, estamos acostumbrados a muchas cosas y a veces nosotros mismos nos bloqueamos. Y decimos, no, pero es que esto no es lo que a mí me gusta, esto no es así. Yo no podía entender que en algún momento de mi vida yo fuera a tomar café amargo y me encanta y lo súper disfruto, pero llevó un proceso de meses. No fue de un día para otro, fue, me dediqué a ese cambio, pero ese cambio significó en mí increíble. Así tuvo un cambio muy significativo en la salud. Cuando llegaste a quitarle cualquier aditivo extra que le dejaras hasta tomarte lo negro o amargo, como le dicen, hay, cuando la gente se quita el café, porque es súper cafetera, que se toman más de dos, tres tazas al día y se lo quitan, hay abstinencia. Quitarte el azúcar, hay abstinencia. De cualquier otro preservante, ¿has notado o has escuchado de alguien que tenga o padezca de abstinencia, por ejemplo, por ya no comer glutamato monosódico? Como adicción, decís tú. ¿Sí? Sí. Pues no he escuchado eso, pero sí es la adicción a la comida chatarra como tal, ¿verdad? Pero es por los ingredientes que tiene. Es por los ingredientes que tiene. Pero en el glutamato monosódico como que realza el sabor, entonces, más. Tú te comes una bolsita de snacks, papalinas o lo que sea que va metido ahí. Y está delicioso. Hace que tú comas más. Exacto. Hasta los anuncios que no se puede comer solo uno, que hay más. Entonces digo, si te quitas eso, deberías de pasar abstinencia también, me imagino, ya que es adictivo. Bueno, sí, de cierta forma pasa, pero no es tan notorio, ¿verdad? O sea, a veces lo que pasa cuando uno consume demasiado de esos productos es que al rato, es muy común escuchar, acabo de almorzar, acabo de refaccionar y ya tengo hambre. Ya tengo ganas de comer más, como que no hubiera comido. ¿Qué pasa? Todo lo que comiste no era nutritivo. Entonces tu cuerpo te está pidiendo nutrientes y viene tu cuerpo, venís tú y le volvés a dar lo mismo que le habías dado. Otra vez productos distintos, alimentos poco saludables, poco nutritivos. Y entonces, ay, es que como tengo hambre voy a comer, pero no es eso lo que te está pidiendo tu cuerpo. Te está pidiendo a gritos nutrientes porque todos los productos que tú le diste no obtuvo lo que necesita. ¿Qué pasa si tengo nutrientes, pero a la vez tengo ansiedad? Puede disparárseme de ahí el antojo, pero digo yo, si ya comí. Hay nutrientes. Y hay nutrientes y puedo tener esos disparadores que vengan de la ansiedad. Pero hay una razón, debe de haber una deficiencia en tu alimentación. Porque incluso cuando uno come saludable, hay eso. Yo estoy comiendo saludable y de repente un día no comí bien en algún momento, en algún tiempo de comida y a las cinco de la tarde tengo antojo de algo azucarado. Pero es porque no me sentía muy bien en el almuerzo y no me comí el arroz o la papa o como que el carbohidrato o me hizo falta la grasa o me hizo falta la proteína. Porque también el no consumir proteínas te da hambre más rápido y son esos antojos. Sí puede pasar. O sea, no solo pasa cuando la alimentación no es saludable. También puede pasar cuando hay una deficiencia a lo largo del día, incluso en una alimentación saludable. Hay personas que hay o como saludable, pero nunca las vas a ver comiendo tortillas, pasta, papas. Y pasan sufriendo con esos antojos porque le están negando esa parte de los alimentos que es muy importante. Que en tu caso tú no negas nada. No, no, es que no le voy a negar a mi cuerpo algo que necesita. Los carbohidratos son la principal fuente de energía, es el principal aporte de glucosa. Tu cuerpo necesita glucosa, todos los órganos necesitan glucosa para funcionar, incluso el cerebro. Entonces cuando tú lo bloqueas vienen otras cosas. Y ahí es cuando estás con antojos de, que dicen yo no puedo perder peso o no puedo comer más saludable porque todo el tiempo y me estoy esforzando. Pero estamos negándole a nuestro cuerpo algo que necesita. Claro, de todos los grupos de alimentos siempre va a haber saludable y no saludable. Procesado y no tan procesado o altamente procesado. Somos nosotros quienes debemos de elegir qué es lo que vamos a obtener. Sí, porque en esto los nutrientes no son solo vitaminas, minerales, fibra y todo lo que te nutre. Pero en mi caso recuerdo hace, ya no sé cuánto tiempo pasó eso, pero yo no consumía el selenio. O sea, empecé a tomar el suplemento de selenio y me llamó la atención como mi antojo o gusto por lo dulce. Porque yo nunca he sido de, ay, qué tal alguito salado. No, el gusto era por lo dulce. Pero cuando empecé a tomar mi selenio como suplemento, se bajó eso. Y entonces recuperé en mi, yo estaba así como wow, recuperé en mis papilas el, cómo sabe de rico la zanahoria, el pepino, cómo sabe a pepino, el brócoli, la colibrón. O sea, cada verdura y cada fruto. Detectar el sabor. Sí, y es, y no es así como que, ay, qué suavecito el sabor del pepino. Si usted no siente el sabor del pepino es porque están demasiado adormecidas o bloqueadas sus papilas gustativas. Porque todo el chilpimiento, la cebolla, el ajo, las hojitas de laurel, de perejil, de cilantro, o sea, todo eso, el rábano, el nabo, todo eso. Sí, tiene el sabor, cada cosa tiene su sabor fuerte. A mí muchas personas me dicen, pero si usted no cocina con consomé, ¿a qué sabe su comida? Y yo, sabe deliciosa, porque entonces utilizo cúrcuma, comino, tomillo, laurel, albahaca, tanto que podemos, exacto, cilantro, todo eso que le puede aportar. Y me encanta, en mi casa, pues yo utilizo todo eso y tengo el montón de especias y es lo que le da sabor y ayuda a que uno no utilice tanta sal. Pero me encanta cuando mi hija, ay, esto tiene comino, lo detecta. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a esos sabores naturales, ¿verdad? En mi casa no hay consomé, no hay. Uy, su paladar está vivo, pues está despierto. Y hay variedad de sabores. No sé si tú lo mencionas. Porque el consomé al final sabe a lo mismo. O, mami, ¿qué le echaste a esto? Ay, sí, mi amor, le eché comino, le eché no sé cuándo. Entonces, o si se meten a la cocina a experimentar contigo. Se meten a ver qué hay, o me dice, vas a hacer carnita molida, pero le pones comino, porque tan rico que sabe. O sea, como que es parte de, o sea, de lo que ellos están viviendo en su casa. ¿Sabes qué se me antoja? A lo mejor hacer contigo algún día un programa, una entrevista sobre el comino. ¿Cómo? ¿En dónde lo podemos usar? ¿En dónde no lo vaya a echar? No lo echen ni se le ocurre echárselo. Sí, sí, porque potencian los sabores. Sí. ¿Y en qué cantidad? Y también estamos hablando de la educación nutricional. Probablemente mi hija, cuando vaya a hacer su súper en su casa, en algún momento cuando ya le toque, no va a ir a comprar un consomé porque jamás lo vio en su casa. Va a ir a buscar el comino que le va a recordar a la comida que le hacía su mamá. Entonces, ahí como que va todo eso. ¿Qué pasa con todas estas cosas que vienen en frasquito? Porque tú puedes tener tu plantita de laurel, de tomío, de albahaca, menta, cilantro y todo esto. O puedes comprar los frasquitos, ¿verdad? En seco. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que ya dicen sal de ajo, sal de cebolla y todo eso? Era lo que yo te decía, de todo hay saludable, de todo hay no saludable. Debe de ser polvo de ajo, polvo de cebolla porque es el ajo seco hecho polvo. Pero si tiene sal ya es, ya no, es mejor tener el control, paso por otro proceso, tienen otras cosas. Entonces, debemos de controlar la cantidad de sal. Realmente nuestro cuerpo necesita sal, pero es un poquito. Realmente nuestro cuerpo necesita una cucharadita de sodio para funcionar correctamente. Sí, el sodio es muy importante en nuestro organismo, como que estabiliza la presión arterial, su principal función, pero también tiene que ver con la función de los músculos, de los tejidos, tiene mucho que ver con eso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Cuando todo lo compramos ya con sal, porque es lo práctico, porque más fácil, porque más rico, estamos sobrepasando unas cantidades. Los embutidos, todo eso tiene muchísimas. De sodio increíbles al día y para funcionar correctamente necesitamos una cucharadita al día. Y nos pasamos, solo cuánto le echamos al pepino con limón y sal. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando consumimos las mezclas de especias, pero dice secas y no tiene sal, está bien. Siempre hay que buscar que no tenga sal. La sal es mejor escoger nuestra sal y agregarla limitada. Entonces, no es bueno porque vienen otros químicos. Cuando tenemos la sal de ajo, como tú dijiste, entran otros químicos para estabilizar los sabores. Entonces, ya no te estás dando cuenta que está tan salado como sería si tú lo agregas en casa. O sea, así como veíamos la cantidad de azúcar que trae algo que viene empacado, como esto que está acá, las sales también están, y variedad, que no es solo una sal. O sea, hay varias sales que están metidas acá también. El glutamato monosódico es sal, es sodio. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y eso está metido en todo. En todo, como un estabilizador de los sabores de tanto químico, tanto el sodio como el azúcar. Lo que pasa es que el azúcar está un poco más metido porque te aparece en alimentos que tú ni te imaginas, pero el problema con la sal también. Y es por eso que hoy ves a más gente padeciendo de presión alta. Con la cantidad de sal que va en los productos. De sal en los productos. Y el consomero, ¿verdad? Que a los frijoles, que a las salsas, que a todo. Pero ¿por qué todo tiene que saber a eso? Mejor utilicemos otras hierbas, otras cosas saludables y van a sentir el aroma y el sabor. Se abre un nuevo mundo cuando uno se quita eso. Es que esto toda la vida, si esto es lo que da sabor y además no tiene grasa. Entonces, es saludable. Solo eso buscan y no es así. Sí, yo no sé todo ese tipo de hierbas que tanto le pueden poner, por ejemplo, a las salsas de tomate que vienen listas, así como que ábrase y caliéntese y consúmase, ¿verdad? O si todo es, porque es sabor artificial de maple, sabor artificial de chocolate, sabor artificial de queso, sabor artificial. O sea, ni siquiera tienen eso. Tú hablabas de la ketchup. La ketchup ni siquiera tiene tomate. Es cierto que tiene papaya. Algunas. Tiene que decir en los ingredientes. Algunos tienen ingredientes de relleno. Eso es a lo que yo me refiero, que estás comprando totalmente otra cosa. Pero si tuviera papaya, pues no sería tan malo, pero lo que pasa es que tiene otras cosas. Tiene muchísimo azúcar, muchísimos químicos y realmente causa, es realmente la respuesta a muchas cosas que no, que siempre tenemos la duda de, pero si esto es comida para niños, tiene que ser saludable. Y no es así. Y ahí está la respuesta a un montón de problemas de salud que pueden estar padeciendo los niños, los adolescentes, los adultos. El disminuir es muy importante. Eso que hablábamos de México fue por un llamado de la OMS que le hicieron a ellos porque tenían demasiados problemas de salud. Los gringos no deben de estar lejos. Ay, claro. Ellos están. Y no sé si ellos lo están poniendo. No. Ajá, ajá, ajá. Y no sé si ellos tienen comida hecha en casa como tal. Ellos están peor. Pero sí, ha avanzado demasiado. Y sí, yo digo, sí hay que hacer, está en cada quien. Y debemos empezar en casa, los papás, debemos de dar el ejemplo y de hacer conciencia realmente de poder darles productos de calidad a nuestros hijos. ¿Qué otro tipo de marcas o etiquetas o señales debemos atender? Por ejemplo, esta que está aquí es la que a mí me sorprendió que fue la que aprendió. La que está genéticamente modificada. ¿Qué otro tipo de etiquetas, si en México sí lo hacen, es ese rombito negro que le están poniendo? Aquí en el súper ya conseguís, por ejemplo, yo he visto un yogur griego, que el yogur griego entró como al mercado de que era saludable y que era lo mejor de la vida, ¿verdad? Pero hay versión saludable y versión poco saludable. Ahora tú vas al supermercado y vas a encontrar yogur que viene de México. Y vas a encontrar la marca que más sonaba al principio, que tiene los rombitos negros, que dice exceso de azúcar, exceso de gasa y exceso de calorías. Entonces ahí es una luz roja de que no, ¿verdad? Pero es que es rico, pero es que sí, pero ¿cuáles son las prioridades? Hay otras opciones, hay que seguir buscando porque sí las hay. Pero ahora, pero es ahí, cuando tú lo veas, tú vas a decir, rombito negro no, porque sí hay bastante acá que viene de México. Y por eso es que lo están haciendo, porque ya no hay engaño. Por ejemplo, mucho del producto light, que hasta moda se volvió que muchas personas, ay, yo quiero comer sano, entonces todo lo que iban a comprar era light. Lo light no significa que no engordan, no significa que es más saludable, no significa ni siquiera que no tenga azúcar o que no tenga grasa. O sea, depende de lo que quiera poner el que estaba produciendo, el que está haciendo el producto, qué es lo que le va a poner. Por ejemplo, hace muchos años hubo un aceite que se llamaba aceite tal, light. Pero yo decía, ¿pero por qué? Y era porque el aceite era clarificado, era blanco y por eso le ponían light. Pero las personas lo compraban porque como es light, entonces no engorda. Crees, crece en el producto. Y no es así, entonces sí es importante. Mira, ¿qué quiere decir el USDA organic? ¿Qué es orgánico? No, pero el USDA. Fíjate que como es producto de Estados Unidos. Porque si dice aquí, o sea, está esa etiquetita acá y está acá la que dice organic, o sea, como la ondita, y la que me llamaba la atención que quería ver era qué decía acá, y es que el aceite se separa, ocurre que se separa de la mantequilla de maní. Entonces dice, mézclelo bien y refrigérelo después de abierto. Porque no tiene preservantes. Porque es un poco más saludable. Sí, es un producto procesado. Todo producto empacado pasa por un proceso, pero a veces los procesos son de lavado, o solo de cocinado, o solo de moler. Eso ya es procesado. Por eso se hace énfasis en lo altamente procesado. Con lo orgánico, como te digo, hay que tener cuidado porque a veces solo una cosa del producto, un ingrediente es orgánico, y por eso ya le ponen que es orgánico. Pero no necesariamente va a ser más saludable. En algunas cosas vale la pena que sea orgánico, por ejemplo, con los huevos, que sean orgánicos. Quiere decir que las gallinas no fueron tratadas con hormonas, que su alimento fue más natural. Ahí sí vale la pena comprar un huevito orgánico. Es que ahora les ponen, incluso en el súper, yo no sé qué tan orgánico sean. O por lo menos, si no orgánico, por lo menos que no están en jaula. O sea, que dice, o con aves libres de jaula. Gallinas felices, dice uno. O libres de jaula. Pero hay que ver también, sí, el hecho de que sean de patio no quiere decir que su alimentación sea apropiada. El hecho de que sean de... No se comió gusanitos y maicito. Patio no quiere decir que sea orgánico, pero vamos de nuevo con el mercadeo, que a ti te va a sonar a que orgánico va a ser más saludable. Pero no es así, no necesariamente. Son una serie de cosas, entonces, las que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar algo industrializado. No es solo la cantidad de lo que comes, sino la cantidad de, o sea, no solo las porciones, sino lo seguido que consume ese tipo de producto. Y ya cuando tu cuerpo se ha ido desintoxicando y tú caes a cualquiera de estas cosas, pero es que tu cuerpo grita. Y no te gusta. Sí. Porque ya reeducaste el paladar. Yo rechazo un montón de cosas que antes me fascinaban. Y de repente veo que tal vez mis hijos van a comer algo y yo digo, voy a probar o le voy a dar un trajito. Y yo digo, ¿qué es esto? Parece jarabe de toso, parece, porque lo siento dulcísimo, siento los químicos. Por ejemplo, yo no puedo consumir algo con un edulcorante químico. ¿Te hace mal? O ya no lo soportas. No lo soporto. Yo prefiero amargo o endulzarlo, pero con lo que a mí me parece que es saludable y que siento el sabor, ¿verdad? Porque ya cuando uno se acostumbra también a los endulzantes saludables, pues detecta el sabor. Pero yo lo que detecto es un químico que me súper ofende y prefiero no comer o no tomar nada. Muchas gracias porque la paso mal, ¿verdad? Pero todo eso es un proceso. Hay que aprender a disfrutar muchísimos sabores naturales que de verdad estamos privados y abre un mundo de sabores. Uno piensa que se va a castigar y que va a estar reprimido, pero no, es así. Sí, es que eso lo ven. Ay, pobrecito, el niño no le dan azúcar. Ajá. Pobrecito, el niño no le da todo esto, todo es aquello. Es como que si no vivís la vida así, con tanto desmadre, sos infeliz. Entonces no es calidad de vida. Sí, o sos infeliz. Sí, es una definición que no está clara, ¿verdad? Porque calidad de vida no es estar saturado de azúcares y de productos químicos y también saturados de enfermedades, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo crees tú debe de estar un producto en nuestra alacena o en nuestra refri más allá de la fecha de caducidad? En este caso, aquí está clarísimo, en la tapadera, la fecha de caducidad. Así es mejor si se come antes de, aquí que decía, antes del 25 de enero del 2022. O sea, ya se va a vencer. Ya se va a vencer. Ya se va a vencer. Yo, producto vencido. A la basura. Sí. No, porque puede. Uno dice, ay, esta cosa de la corte, miras que ya nunca la usé. La cumplí hace como cuatro años. No, ajá. Hay que tener cuidado con esas cosas. Producto vencido, mejor. No. Por eso hay que ser limitados también con estos productos, porque también la costumbre de comprar todo, uno sigue comprando y se van quedando ahí las cosas y pasa, pasa. Te va a pasar cuando vas a pasar ahorita un buen tiempo sin tomar esto y te vas a dar cuenta que ya está vencida y vas a decir, ay, qué bien, ¿verdad? Pero si está vencida, no lo consuman. No lo consuman porque de por sí ya es un producto con muchos químicos y no sabemos qué reacción va a tener. Ok. Fíjese en azúcar, fíjese en preservantes, fíjese en colorantes, edulcorantes artificiales, fíjese en la cantidad de las porciones, fíjese en cuál es el primer ingrediente que le aparece en la etiqueta. Eso es lo principal porque también uno no tiene tanto tiempo para estar en el súper. Y entonces lo mejor es la lista de ingredientes. ¿Está o no está? Vaya hacia ahí. Ahí, de una vez. Y si está muy difícil de pronunciar, devuélvalo al lugar donde lo tomó, si ha salido de la curiosidad, devuélvalo porque no le va a hacer bien a su cuerpo. Y si nos vamos a algo súper estricto, todavía aún más, los de Ayurveda dicen si, ¿cómo se llama? En el caso de echarte cosas químicas y todo eso en tu cuerpo, porque tu cuerpo lo va a absorber, tu piel va a absorber, lo que sea que le eches, crema, un aroma, un lo que sea, dice si no te lo puedes comer, ni te lo eches. Entonces, aquí es, si no lo puedes pronunciar, no te lo comas. Y no se lo dé a sus hijos. Si tú vas a decir que no es para ti, tampoco es para tus hijos, tampoco es para los niños, tampoco es para los adolescentes. Entonces, es mejor que todo sea como en familia, ¿verdad? ¿Algo más que desees agregar? Pues, yo solo quiero pues hacer el llamado, que es a lo que me dedico, siempre hacer un poquito de conciencia de que la salud es lo más importante y es preciada. Y es la que la alimentación está totalmente ligada a la nutrición, tiene mucho que ver y si está en nuestras manos, el poder ganar más años de vida, el poder estar lúcidos, el poder disfrutar realmente como deben de ser las cosas, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no mejorar nuestra alimentación de una forma rica? Y no, 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 nunca es como piensan las personas, que es aburrido, que es castigo. Claro que no, yo todo el tiempo comparto mis recetas, las pongo en mi libro, en mis redes sociales, de que realmente puede ser delicioso todo el tiempo y uno hasta a veces no se lo cree, pero vale la pena porque la salud es lo más importante. Sí, el sabor rico con una variedad y con altos nutrientes, eso es lo importante. Gisela de Gramajo, como les comenté, es chef, especializada en nutrición, autora del libro Feliz y Saludable. ¿Dónde la pueden contactar? En Facebook está como Feliz y Saludable, en Instagram está como arroba soy feliz y saludable y en su página www.soyfelizysaludable.com Y si aún no te has suscrito a nuestra página web, te invito carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta la próxima oportunidad, Gisela. Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy.